Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple de camino y hoy vamos con el evangelio propio del cuarto domingo de Pascua en el ciclo B. Es el texto tan conocido y tan amado de Cristo el Buen Pastor, texto tomado del evangelio según San Juan. Soy Fray Nelson Medina. Encomendémonos juntos a aquella que acogió la palabra de Dios, la hizo realidad, verdad y vida en su corazón y en su vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto, como dije, está tomado del capítulo décimo de San Juan y aquí lo tenemos. Se trata de los versículos del once al dieciocho. El texto en nuestra lengua, el texto en español lo conocemos muy bien. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al plomo, abandona las ovejas y huye y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Veamos en la columna del centro algunas de las palabras que son centrales dentro de este texto. Ante todo tenemos a oimen, oimenos, que es la palabra para decir pastor. Luego tenemos kalos, es un adjetivo, kalos, kale, kalón, que significa lo bello, pero también significa lo bueno. Hay ese rasgo tan característico, para mí tan agradable, de la cultura griega antigua. Para ellos lo verdaderamente bello es bueno y lo verdaderamente bueno es bello. Y por eso la expresión que utiliza Cristo es el pastor bello, sería la primera interpretación, el hermoso pastor. Pero la hermosura a la que se refiere la palabra kalos, esa hermosura no es solamente física. Es la hermosura que tiene toda una persona cuando decimos que alguien es bella persona. Esa raíz kalos aparece en algunas palabras en español, por ejemplo, cuando hablamos de la caligrafía. La caligrafía pues es una escritura bella. Eso es lo que significa caligrafía. Poimen, egoimi, ho poimen, ho calos. Ho poimen, ho calos, ten psigen autu, tithesin huperton probaton. Entonces aquí encontramos lo que en español se dice da su vida. En griego es da su alma. Psijé. Psijé es una palabra muy antigua que significa la respiración y que usualmente se traduce por por alma, su alma. También es interesante el verbo. Aquí dice da, da su vida en español. Pero el verbo griego, el verbo griego a mí me parece más interesante. Tithemi es un verbo que puede significar dar, pero en realidad lo que significa es exponer. Lo que quiere decir es eso, poner, poner la vida como el que se pone en riesgo, como el que se expone a un peligro. Eso es lo que lo que quiere decir aquí. Entonces, cuando Cristo se refiere a lo que Él es, como pastor dice, es que yo pongo mi vida. Haz de cuenta, también puedes pensar en esa imagen. Como cuando hay que comprar algo y tú tienes que poner el dinero. O en una mesa de apuestas donde tú tienes que decir, bueno, yo pongo tanto. Cristo apuesta por nosotros. Cristo da. Apuesta su misma respiración. Y a mí me parece impresionante cuando llegamos a la raíz de psijé. Psijé es esta palabra que tenemos aquí. Psijé, psijés, es palabra femenina. Me parece impresionante esa raíz de respiración porque tú recuerdas que en español tenemos una palabra para indicar a aquella persona que ha entregado toda su respiración. Decimos que está exhausto. Es decir, Cristo nos ama hasta quedar exhausto, hasta quedar sin respiración. Es el que lo entrega, es el que lo pone todo. ¿Por quién? Huyperton probaton. Probaton, probatu, es la oveja. Es una palabra neutra en griego. Probaton. En este caso, pues, se encuentra en genitivo plural por la preposición hyper. Entonces, egoimi jopoimen jocalos. Jopoimen jocalos tempsigenautu dices sin hiperton probaton. A causa de las ovejas, por las ovejas. Él entrega hasta su último aliento. Esa es una manera bonita de descubrir la etimología aquí. Él entrega hasta su último aliento. Me gusta eso porque está indicando que no es solamente el momento de morir. El que entrega hasta su último aliento es que vivió y murió para. Cristo vive y muere por el bien de las ovejas que somos nosotros. Luego tenemos el caso del asalariado. Es una palabra, pues, muy poco frecuente en la Sagrada Escritura, pero aquí lo tenemos. Mistotos, mistotú, quiere decir el asalariado, aquel a quien se le paga, se le paga algo. A veces, algunas Biblias traducen al español diciendo el mercenario. Mercenario. Tal vez es una palabra un poquito fuerte, pero si tú recuerdas de dónde viene mercenario, viene de merches en latín, que es como una paga. Bueno, es uno de los sentidos que tiene, ¿no? Mistotos, jo mistotos, cae ukon poimen, que no es poimen. Poimen, pues, es el, es el pastor. Huukestinta probata idia, idia. Al que, el que no tiene sus ovejas, el que no tiene, el que, a ver cómo traducen aquí, a quien no pertenecen las ovejas, para quien no son las ovejas, es literalmente lo que dice. Huukestin, huukestinta probata, huukestinta probata idia. Para quien no son las ovejas propias. Ese, ese, para quien no son, es interesante, ¿por qué? Porque aparece esta palabra idios, idios es una palabra que tenemos, tenemos en español. De ahí viene, por ejemplo, la idiosincrasia. ¿La idiosincrasia qué es? Pues, la idiosincrasia es la manera de pensar de, de una persona. Eh, lo que una persona tiene como propio, lo que es propio de, de una persona. Eh, en el capítulo veinte del Evangelio de Juan, cuando se nos describe lo que, las palabras que Cristo le dice a la Santísima Virgen y a San Juan, les dice, le dice al, al discípulo amado, le dice, ahí tienes a tu madre, a ella le dice, pues, ahí tienes, ahí tienes a tu hijo. Y, como fruto de esa decisión, de ese mandato, porque es un mandato de Jesucristo, como fruto de esa decisión, nos dice que San Juan recibió a María, dice, eistaidia. Es una expresión que me parece tan bella, eistaidia. Es decir, en lo propio. En lo propio. No dice propiamente, no parece la raíz oikos, que es, que es la casa, la recibió en su casa. No, 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 no se refiere a eso. Pero, pero sí dice, la, la recibió eistaidia. Lo recibió, la recibió como suya. La recibió como suya. Entonces, aquí se está diciendo que el asalariado no siente suyas, no, no las, no las considera suyas. Entonces, por eso, pues, evidentemente, no le, no le interesan, porque uno cuida lo suyo. Esto también significa que solo llegaremos a ser de Cristo. Si llegamos a sentir que Cristo es, es, es lo nuestro, es, es lo que realmente nos, nos pertenece. Entonces, dice, que no es, no siendo pastor, para quien no son, para quien no son las, 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 las ovejas como, como propias. Teorei, ese verbo lo hemos encontrado. Ese es el verbo de, de ver, ¿no? De contemplar. De ahí viene teoría. Ese, ese verbo teorei es el que significa aquí el que ve. Pero no sé si esto es hilar muy delgado. El verbo teoreo. Fíjate que hay varios verbos para referirse a ver en griego, como pasa en otros idiomas. Un verbo que uno diría que es más natural es aquí el verbo jorao, que es el verbo de ver. El, el teoreo, que es el que aparece aquí, es un verbo que indica un ver, un ver dándose cuenta. No es el simple ver como constatar, como comprobar. No es el ver del mirar, es el ver de observar. Teoreo se utiliza más, se utiliza más en ese sentido de, de observar, incluso de, de experimentar, tomar parte de. Entonces, es interesante esto porque cuando Cristo dice teorei tonluikon erhomenon, ve al lobo viniendo. Erhomenon es del verbo erhomai, el verbo erhomai. Luikos es el lobo. Entonces, teorei tonluikon erhomenon. Es decir, se está dando cuenta. El teorei es más que ver. Dice aquí, ve venir al lobo. Es más que eso. Es darse cuenta, es tener la experiencia. Es, 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 es experimentar. Tener experiencia de. Entonces, se da cuenta de que el lobo está viniendo. Esa sería una traducción un poco más, más, más fuerte y quizás más clara. Se da cuenta de que el lobo está viniendo. Kai afiesinta probata. Kai feugei. Y qué es lo que hace él? Afiesinta probata. Ese verbo afiesin, por eso está señalado en ese color, lo hemos encontrado antes, pero lo encontramos en un contexto muy diferente. Nosotros encontrábamos el, el verbo afiemi referir, referido a, a, a los pecados, ¿no? Jamartía es pecado. Entonces, tasamartías es, 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 es abandonar el pecado. Afiemi es, es como soltar, es como dejar ir, como abandonar. Y a mí me parece que esto es, esto es, esto es interesante, que aparezca el verbo aquí. Digamos, el verbo afiemi, como aparece aquí, en, en la expresión afiesinta probata, es decir, abandona las ovejas. Este es el uso más propio de afiemi, es, es soltar, es dejar ir. Lo que es curioso es que ese verbo se utilice para perdonar. Ya algo de esto comentábamos antes. Cuando se dice que, que Dios nos perdona, nos perdona los pecados, es algo así como que los abandona, como que los suelta, los suelta en el sentido de que nos libera de ellos. Es algo precioso. Luego tenemos el verbo feugo, que, que tiene un, un parecido, pues, no inmediato, pero tampoco tan distante, de, de, de fugarse, fugarse. Acuérdate que la palabra fuga existe también en latín. Feugo es, es huir, es huir. Entonces, el, el, el mistotós, es decir, el que, el que es un asalariado, homistotós, que hay, u con poimen, que no es, y que no es, pastor, para quien las ovejas no le importan, no son cosas suyas, se da cuenta de que viene el lobo. Me gusta mucho traducir aquí, se da cuenta, se da cuenta de que viene el lobo, se da cuenta del lobo viniendo, sería muy literalmente. Y entonces, el lobo que hace, que hace, que hace, harpatse, 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 es lo que se traduce aquí por, por, por las, atrapa, harpatse, autá, a ellas, a las ovejas, kay, es, kay skorpitse, y dispersa, atrapa y dispersa. Que me parece que son dos verbos muy, muy bellos, porque eso muestra lo que hace el pecado. En el individuo, en la persona, atrapa, hunde sus, sus, sus fauces, sus, sus colmillos, en el pecador. Y en la comunidad, dispersa. En la comunidad, dispersa. Ese es el escorpitse, escorpitse, y dispersa. Entonces, ese es el contraste entre el buen pastor y el asalariado. Y luego dice, jodimisto tosestin, porque es un asalariado. Jodimisto tosestin, kay u melei auto periton probaton. Ese verbo melei, es, es un verbo difícil, a mí me parece difícil de traducir, es un verbo que está ahí en tercera persona. Y dice, no importa para él. Y no importa para él. Es el verbo importar, tener relevancia, tener, tener como un lugar, ¿no? En los intereses de alguien. U melei auto periton probaton. No le importa a él auto, no le importa a él periton probaton. Fíjate que aquí se utiliza la misma expresión. Es una expresión que había aparecido al principio. Al principio nos decía nuestro Señor Jesucristo que él tithesin tensiken autu, es decir, pone en juego, pone en juego su alma, su aliento, su vida, pone en juego periton probaton. Bueno, allá decía, aquí dice periton probaton. No le importan para nada las ovejas. Vuelve a su tema del principio. Egoeimi jopoimen jocalos. Yo soy el buen pastor. Es, es, es también correcto que pensemos que Cristo es, es el pastor hermoso. En, en las culturas antiguas había ese sentido tan amplio de lo que es hermoso. Por eso tenemos también el Salmo 45. El Salmo 45 dice, dice, eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El más bello de los hombres. Una expresión absolutamente preciosa. Egoeimi jopoimen jocalos. Caiginosco. Este ginosco nos había aparecido antes. El verbo, el verbo ginosco, pues es el verbo conocer. El verbo conocer. El conocimiento, conocimiento se dice gnosis. Es, el conocimiento se dice gnosis, pero aquí vamos a señalar que este es un verbo conocido, el verbo ginosco. Caiginosco taemá. Taemá. Taemá es, conozco las mías o conozco lo mío. Aquí no dice, conozco mis ovejas. Si tú comparas el texto en español y en griego, te das cuenta que en este momento no habla de sus ovejas. Si me dice taemá, es decir, conozco, literalmente sería conozco lo mío o conozco los míos. Egoeimi jopoimen jocalos. Caiginosco taemá. Caí, y aquí viene lo interesante, ginoscusi, ginoscusime taemá. Y lo mío o los míos me conocen. Yo conozco y ellos me conocen. Recordemos aquí, ese emá pues viene del pronombre emós, que significa mío o lo mío, emós, emé, si es femenino, emón. En este caso estamos ante un neutro plural, taemá, ginosco, conozco. Recordemos que en ese mundo antiguo el verbo conocer tiene esa dimensión de experiencia, ¿no? Esa dimensión de casi diríamos de cercanía. Yo conozco a alguien cuando conozco su corazón, cuando conozco sus miedos, sus gustos. Por eso es el verbo por excelencia para referirse a la unión conyugal. Se conocieron, se conocieron. Ahí es donde se conocieron, en la intimidad. Cazos, ginosquei mejo pater, cago ginosco ton patera. Como el Padre me conoce. Y yo conozco, cago ginosco ton patera. Y yo conozco al Padre, cago ginosco ton patera. Y yo conozco al Padre, cago ginosco ton patera. Cago ginosco ton patera. Y doy mi vida por las ovejas. Ya vimos que ese tícesi, tícemi, perdón. Vimos que ese tícemi, porque aquí está en primera persona. Tícesin es la tercera persona. Y pongo mi vida, entrego mi vida, doy mi vida. Creo que el verbo como entregar es más cercano a lo que quiere decir este tícemi, tícemi. Yo entrego mi vida por las ovejas. Entrego mi vida por las ovejas. Observemos uno de los rasgos muy interesantes de San Juan. La relación que Cristo tiene con el Padre es la relación que Cristo tiene con sus discípulos. O para decirlo en el orden, la relación que el Padre tiene con Cristo es la relación que Cristo tiene con sus discípulos. De manera que si nosotros nos devolvemos aquí un poquito, encontramos la relación entre Cristo y las ovejas, ¿cuál es? Ginosco ta ema. Conozco a las mías. Esa es la relación de Cristo con las ovejas. ¿Cuál es la relación de las ovejas con Cristo? Ginoscusime. Ginoscusime. Me conocen. Ellas me conocen. Yo conozco a mis ovejas. Ellas me conocen. Ahora miremos cómo aparece con el Padre. Dice aquí. Cazos. Ginosqueimejopater. Fíjate que no se menciona a él en primer lugar, sino menciona primero al Padre. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Entonces, el orden que se sigue propiamente es. Yo conozco las ovejas. Las ovejas me conocen. El Padre me conoce. Yo conozco al Padre. Se nota perfectamente el paralelismo. Todo con el verbo ginosco. Entonces, porque hay ese mutuo conocimiento entre Cristo y el Padre, entonces él entrega su vida por las ovejas. Y yo entrego mi vida por las ovejas. Esto nos hace suponer algo muy especial, que es lo que va a aparecer inmediatamente. Y es que la entrega de Cristo, la entrega de la vida de Cristo por las ovejas, debe tener también un paralelo en la entrega que el Padre le da a Cristo. Y efectivamente, eso aparece muy claramente en San Juan. Yo vivo por el Padre. Es decir, es el Padre el que le da vida a Cristo. Es Cristo el que da su vida por las ovejas. Todo tiene su fuente en el Padre. El Padre le da la vida al Hijo. El Hijo no se da vida a él mismo. El Padre recibe la vida. El Padre da la vida al Hijo. Y ahora, ¿el Hijo qué hace? Él lo describe aquí. Yo también doy vida. El Padre me da vida a mí. Yo doy vida a las ovejas. Claro, hay diferencias, diferencias muy importantes. Porque el Padre le da vida a Cristo, atención, de una manera incruenta, en un lenguaje de puro amor que no implica sacrificio. En cambio, el Hijo, Cristo, da vida a las ovejas de un modo sacrificial. Esa es la diferencia que hay. ¿Y por qué hay sacrificio en el dar vida? En eso que dice Cristo, ¿Por qué ese implica sacrificio? Porque entre nosotros y Cristo hay un obstáculo que tiene que ser vencido. Ese obstáculo se llama jamartía, se llama pecado. Bueno, sigamos aquí. El versículo 16 Es como una especie de paréntesis dentro de esta explicación que llevábamos. Dice El verbo Ejo ya lo habíamos encontrado. Ese es el verbo Tener. Tengo. Tengo qué? A la probata. Otras ovejas. También tengo otras ovejas. Ja uquestin ectes aulés tautes. Las cuales ja, este ja de aquí es el pronombre relativo. Ja uquestin, que no son ectes aulés tautes. Aulés viene de aulé. Es el origen remoto de la palabra aula que se utiliza en latín y que la tenemos también en español. El aula. Un aula para nosotros es como un salón. Por ejemplo, salón de clase. Pero aulés originalmente, aulés originalmente es un espacio de marcado. Un espacio de marcado. Lo que podríamos llamar, como se dice comúnmente aquí en Colombia, un potrero. Un potrero. Pero potrero pues viene de potro, ¿no? Un potrero. Un espacio de marcado. Entonces, dice Cristo. A la probata ejo. Tengo otras ovejas. Ja uquestin ectes aulés aulés tautes. Que no son de este espacio de marcado. Ahí se traduce por redil. La palabra redil no es exacta aquí porque el redil, el redil propiamente es casi como un sinónimo de rebaño. En el uso común, redil es prácticamente como un sinónimo de rebaño. Y lo que está diciendo aquí Cristo es algo así como, como no son de este espacio. Y eso deja mucha apertura. ¿Qué quiere decir que no son de este espacio? Que son de otro espacio seguramente, que son de otro lugar. Son de otro recinto. Son de otro recinto. ¿Qué los mantiene en otro recinto? ¿Cómo llegaron allá? Nosotros no lo sabemos. Es decir, lo que quiero destacar es que esta expresión con aulé queda muy abierta. Queda muy abierta. ¿Quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos otros? ¿Son otros pueblos? ¿Son otras razas? ¿Otras naciones? Incluso alguien dice, podrían ser incluso otros vivientes, otra vida inteligente, como decir extraterrestres. Suena un poco más allá. Lo cierto es que la expresión misma queda increíblemente abierta. No son de este espacio, de este recinto. Parece que la intención de Cristo es que nosotros siempre miremos más allá de nuestros recintos. Yo creo que en lugar de especular con respecto a extraterrestres, por ejemplo, algo que podemos hacer es pensar en que el propósito de Cristo es que nosotros no nos encerremos en nuestras solas ideas, que no nos quedemos solos con nuestras ideas. Las cuales no son ectesaulestautes, de este recinto. Ese dey también lo hemos encontrado antes. Ese dey hace referencia a lo que debe suceder, algo que hay que hacer. Agagain viene del verbo hago. Ese verbo hago, pues, tiene muchos significados. Pero uno de los más gráficos es que hago se utiliza para indicar lo que hay que empujar, el empujar, el guiar. Por ejemplo, al rebaño, al rebaño, al rebaño hay que llevarlo, llevarlo, hay que llevar al rebaño. Entonces, kakeina a estas ovejas es necesario para que yo las lleve, que yo las lleve. Y qué hermoso es lo que sigue. Kaites fonesmu akususin. Fones es el genitivo de foné, que es el sonido. Mi sonido lo escucharán. Escucharán mi sonido, que se suele traducir por escucharán mi voz. Bueno, no está mal. Está en futuro. Escucharán. Cuando yo las encuentre, escucharán mi voz. De modo que la forma como él los va a llevar, la forma como él los va a guiar, a empujar, es a través de su voz. Es a través de su voz. Este es el modo como obra Cristo. Es a través de su voz. Es con el poder de su voz. Qué hermoso es. Es con el poder de su voz. En contraste con otras formas de pensamiento, en las cuales se presenta la evangelización como una especie de imposición. No, dice. Ese es un juego de palabras muy bello. Entonces, escucharán mi voz y habrá, ese es el verbo guinomai, que nos lo habíamos encontrado, que es el llegar a ser y llegará a ser. Mía poimen, un solo rebaño. Ese sí es el rebaño. Mía poimen, geis poimen. Entonces, date cuenta el juego de palabras, ¿no? Poimne es rebaño, poimen es pastor. Mía poimen, geis poimen. Un solo rebaño, un solo pastor. Llegará a ver, llegará a ver. Caigene son tai, del verbo guinomai. Caigene son tai, llegará a ser, llegará a existir. Mía poime, geis poimen. Bueno, vamos llegando al final de este texto. Es una frase muy extraña. En español la tenemos así. Por eso me ama el Padre. Porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Dice uno, bueno, pero la condición para que lo ame el Padre, la condición para el amor del Padre es que él entregue su vida. Literalmente lo que dice es eso. Porque diatuto quiere decir, en razón de esto, diatuto me jopater agapá. Jopater es el Padre agapá, amarme. Por eso me ama el Padre. Jotiego, jotiego tífemi temsi genmu. Porque yo pongo en juego, entrego mi vida. Jina palin lao auten. Para recobrarla de nuevo. Esto es muy profundo realmente. Por eso me ama mi Padre. Porque yo entrego mi vida. ¿Qué debemos entender de ahí? La vida que el Padre le da al Hijo. Es amor. Es el amor que le entrega. Es el precioso amor que le entrega. Pero esa vida no se queda solo en él. Acuérdate que él es el que da la vida. Entonces, la manera más correcta como yo logro entender, mirando solamente los verbos, la manera más correcta como yo logro entender esta frase es que el dar amor y el dar vida son inseparables. Y que cuando el Padre da amor al Hijo, lo hace capaz de amar. Y cuando el Padre le da vida al Hijo, porque lo ama, lo hace capaz de dar vida. Entonces, el diatuto, es decir, el por eso, se refiere a esa especie de secuencia, esa especie de hermosa cadena que se da. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama a las ovejas. El Padre da vida al Hijo, el Hijo pone su vida en juego por las ovejas. Yo pongo en juego mi vida, yo entrego mi vida. Lago es del verbo lambano, que ya nos lo habíamos encontrado, que es recibir. Para recibirla de nuevo. Si nuestro análisis es correcto, esto tiene una implicación muy bonita, porque lo que quiere decir es que cuando Cristo habla de recibir de nuevo su vida, ahí hay una alusión a la resurrección, uno podría decirlo, ¿no? Es la que aparece más directa. Pero ¿sabes qué otra cosa aparece también? Si vida y amor están tan unidas, Cristo recibe de nuevo su vida con el amor que nosotros le damos. es decir, nuestro amor es la gloria vital de Cristo, nuestro amor. La conjunción jina, en latín ut, y que se suele traducir por para, es muy difícil de traducir, eso no es tan fácil. La traducción jina no es tan fácil y la razón por la que no es tan fácil es porque cuando se dice jina, cuando se dice jina, puede indicar la intención de la persona o puede indicar el resultado de su acción. Por eso, si es la intención de la persona, se debe traducir por para, como quien dice, es lo que yo quiero conseguir. Pero si no es el resultado de la intención de la persona, sino más bien una descripción de los hechos, jina, es más correcto traducirlo como de ese modo, así. Entonces, diatuto me jopater agapá, por esto, me ama mi padre, dejemos hasta ahí esa traducción, joti ego tithemi temsigenmu, porque yo entrego mi vida de modo que la recobro de nuevo. Recuerda que jina se puede traducir también por de modo que, de modo que la recobro de nuevo. Entonces, cada una de nuestras acciones de amor a Cristo, cada una de nuestras acciones de de alabanza y de gloria a Cristo, es es esa vida, es ese amor que él recibe. Amor y vida son inseparables en el don del padre hacia el hijo. Por eso suponemos que también son inseparables en el amor que Cristo nos da a nosotros, porque amándonos nos da vida y por eso también nosotros al amarle hacemos brillar su vida, hacemos brillar la excelencia de su vida. El último versículo dice, Udeis aire yauten apemu. Udeis, ninguno. Udeis, udemia uden. Udeis significa ninguno. 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 Nadie solemos traducir. Airei. Udeis aire yauten apemu. Nadie me la quita. El verbo aire es quitar, rapar. Al ego tícemi. Vuelve a aparecer el verbo tícemi auten apemautu. Me fascina esa expresión apemautu. De, de mí mismo, de por mí. Y luego aclara, exusían, exusía significa poder. Exusían ejo. Zeynai auten. Tengo poder para ponerla, para entregarla. Kayexusían ejo. Palin lavein, que es el infinitivo del ambano. Palin lavein auten, para recibirla de nuevo. Tauten ten entolen elabon para tu patrosmo. Este es el mandamiento. Entole significa mandamiento. Esta es la orden. Entolen Tauten ten entolen elabon elabon del verbo lambano. Recibí. Este es el mandamiento que recibí para tu patrosmo de mi padre. Recibí el mandamiento de dar mi vida y de recibirla de nuevo, de recobrarla, traducen aquí, de recobrarla de nuevo. Bueno, un texto precioso que sobre todo nos ayuda, así lo veo yo, que sobre todo nos ayuda a descubrir con mayor claridad, me parece, esa relación preciosa entre el padre y el hijo que se hace visible cuando el hijo da su vida por nosotros, sus ovejas. Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.